Con su permiso, señor presidente, y a todos los integrantes de la mesa directiva, saludo con mucho gusto a todos mis compañeros diputados y diputadas, a todos quienes nos acompañan en esta tarde, a los estudiantes de la Universidad de Quintana Roo, bienvenidos, y a todos quienes nos siguen en las redes sociales. Gracias, señor presidente. Y también lo ha demandado el proceso de evolución y desarrollo de nuestro Estado como tal, con la finalidad única de enriquecerla y que en ella se sienten las bases del marco jurídico que regirá la vida en comunidad de los quintanarruenses. Todas y cada una de estas actualizaciones a nuestra Constitución han sido debidamente fundadas y motivadas, justificadas, expuestas, discutidas y en su momento aprobadas por los hombres y mujeres que nos han antecedido como diputados y diputadas en este Congreso del Estado. Proceso en el cual, también como integrantes de esta decimoquinta legislatura, hemos tenido a bien realizar algunas de las mismas, tras el correspondiente análisis y estudio por parte de las comisiones y órganos internos que así lo han avalado, y con el correspondiente proceso de votación en pleno. Recientemente, para ser más precisos, el 28 de octubre de 2016, es decir, hace menos de 24 meses, esta decimoquinta legislatura modificamos el artículo 96 que hoy se pretende cambiar de nueva cuenta. Aquella modificación fue resultado de una serie de discusiones y acuerdos llevados a cabo en largas horas de sesiones de las comisiones que llevaron a cabo los análisis correspondientes. Estas modificaciones fueron aceptadas en su momento por considerar necesario regular el tiempo mínimo de residencia para los funcionarios de primer nivel en el Estado, y recuerdo que las discusiones giraron en torno a que Quintana Roo es un Estado joven, que ha sido construido por migrantes, gente de bien, que ha venido de diversas latitudes a contribuir al desarrollo de esta tierra, y que con este trabajo se ha ganado su derecho a participar en este y muchos otros procesos, siempre y cuando se apeguen a derecho y cumplan con los requisitos y perfiles idóneos para el cargo. Fue sin duda una decisión responsable. El día de hoy se presenta ante nosotros el dictamen de una nueva propuesta de modificación a la Constitución con la finalidad de eliminar el requisito de ser nacido en el Estado, e incluso se pretende eliminar un tiempo mínimo de residencia para ocupar la titularidad de la Fiscalía General del Estado, órgano encargado de la Procuración de Justicia en el Estado de Quintana Roo, lo cual pasa completamente por alto la necesidad de que exista un vínculo jurídico-político con el Estado para poder desempeñar un cargo de tal envergadura. Si bien este Congreso como órgano revisor de la Constitución del Estado tiene la libre configuración normativa en torno al procedimiento para designar al titular de la Fiscalía General del Estado, así como con respecto a los requisitos que deben cumplir quienes aspiren a esta responsabilidad de la Constitución General de la República, derivan dos principios básicos para el ejercicio de esta libertad. El primero, el respeto a la pluralidad y a los derechos de las minorías en el desahogo de las propuestas, deliberaciones y las votaciones para designar al Fiscal General del Estado. Y segundo, el establecimiento de requisitos mínimos de vinculación con la comunidad de quienes aspiran a desempeñar esa función. Y también, destacadamente, ser nativo con mínimo de residencia efectiva o haber adquirido la ciudadanía de Quintana Roo y tener un mínimo de residencia efectiva, que no debe ser menos de dos años anteriores a la designación. De aprobarse esta iniciativa en los términos que se pretende, no estaríamos cumpliendo con el requisito de mínima vinculación con la comunidad. Más grave aún resulta el abrir tan ampliamente esta convocatoria a cualquier mexicano, pues la mayoría de la documentación que los aspirantes deben de presentar para acreditar sus competencias y habilidades, su probidad, su honradez, que en principio es lo que deberíamos de estar cuidando, se presentan mediante cartas de protesta de decir verdad. ¿Cómo podríamos cotejar y verificar dicha documentación? ¿Cómo podemos verificar la probidad y la honradez de quienes participen en este proceso? No olvidemos que ya en uno de los nombramientos realizados a través de este mismo Congreso, se detectaron, posterior al nombramiento, cuestiones que no hacían de la persona designada, la persona idónea, pero no tuvimos capacidad como Congreso de verificar tal idoneidad. Homologar nuestro procedimiento con el del Fiscal General de la República resulta también fuera de proporción, por el evidente grado de responsabilidad que es tan diferente en un caso estatal, en comparación con el mismo cargo a nivel federal. Ahora bien, haciendo un análisis de la exposición de motivos de la iniciativa, cuyo dictamen hoy se nos presenta, no podemos equiparar el caso del nombramiento del Secretario de Seguridad Pública con los criterios para el nombramiento del fiscal. Pues el primero es una facultad exclusiva del Ejecutivo, pero en el segundo, es decir, en el nombramiento del Fiscal General, tiene responsabilidad el legislativo, quien como ámbito de representación popular, local, ha de velar por la vinculación jurídico-política del fiscal con la entidad federativa. Pero todas estas reflexiones son sólo en cuanto a este vínculo con el Estado. Pero tampoco podemos dejar de ver que aún de realizarse estas modificaciones a nuestra Constitución en los términos en los que se está pretendiendo, estas no podrían regir el proceso actual de designación del Fiscal General del Estado. Pues este proceso se inició a raíz de la renuncia del Maestro Miguel Ángel Pech, efectiva desde el pasado primero de octubre. Es decir, todo el proceso de selección del Fiscal General, hasta su culminación, se regirá, en consecuencia, por las leyes vigentes al momento de la renuncia. De tal forma, que aún y cuando se modificara la Constitución, en el sentido que pretende esta iniciativa, el nombramiento del nuevo fiscal y su periodo electivo se regirá por las leyes vigentes que hasta ese momento, hasta ese momento, es decir, estaríamos ante un caso similar al que también se discutió ampliamente y fue motivo de diversos debates en este Congreso para el nombramiento del actual auditor superior del Estado. Somos conscientes de la importancia que tiene llevar a cabo cuanto antes el nombramiento del Fiscal General, dada la situación de inseguridad que prive en el Estado y que es evidente la disposición de nuestras autoridades en la materia en la actuar de inmediato, lo cual queda demostrado con acciones como la que se presenció el día de ayer en la zona norte del Estado con la inauguración de la ciudad militar. Pero la legalidad en el nombramiento del Fiscal General debe potenciarse y efectuarse al amparo del cumplimiento expreso de la Constitución, pues su legalidad y trascendencia no puede estar sometida al escrutinio social bajo un señalamiento de violación constitucional. Debemos, por tanto, cuidar que la nueva convocatoria que para estos efectos se emita se fundamente en las leyes vigentes al primero de octubre de dos mil dieciocho. Y en otros aspectos, si estuviéramos viendo que lo que estuviéramos viviendo fuera realmente una falta de propuestas de personas que reúnan todos los requisitos de ley, habría que hacer un atento y respetuoso llamado a las autoridades educativas, a las instituciones de educación superior, pues a cuarenta y cuatro años de la fundación de Quintana Roo como Estado libre y soberano, tendríamos que estar en condiciones de contar con profesionistas lo suficientemente preparados para cubrir la vacante de Fiscal General del Estado y los puestos similares que de conformidad a la normatividad sean exigibles. Estoy segura que la designación que todo profesionista de derecho pretendería obtener es la de Fiscal General del Estado y contribuir de manera eficaz y profesional con el servicio público que merecemos los quintanarroenses. Quintana Roo debe ser capaz de egresar profesionistas con la suficiente capacidad y el perfil requerido para poder ser postulados para cualquiera de los cargos a los que convoque el Congreso Estatal. Por lo anterior, anticipo mi voto en contra de la propuesta que se somete a votación, recalcando que el objetivo de la misma no es de ninguna manera cerrar las puertas de esta convocatoria a personas nacidas en otro Estado. Tampoco es brindar oportunidades a los quintanarroenses solamente bajo el principio del use solely. Con todo lo aquí expuesto, hago un respetuoso llamado a mis compañeras y compañeros para llevar a cabo el procedimiento de acuerdo a lo establecido en la legislación actual con una convocatoria clara, sin anticiparnos a realizar nuevos cambios a nuestra Constitución para llevar a cabo un nombramiento hasta que se demuestre que se han agotado todas las posibilidades para ello. Es cuando.